Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes de los siguientes Holders. 76. The Holder of Fate. El poseedor del destino. En cualquier ciudad, en cualquier país, busca una escuela o institución educativa. Al llegar a la recepción y de ver a un hombre que se hace llamar The Holder of Fate. A mitad de tu requerimiento, la cara de la secretaria se iluminará como reconociendo a lo que te refieres y sacará una caja ornamentada. Abrir la caja no te dará nada más que una sonrisa perpleja de la secretaria, ya que estará vacía. Después de un momento, ella llamará tu atención y te llevará a la oficina del director. Al llegar, murmurarán unas palabras entre ellos. Luego, el director te dará la bienvenida con un apretón de manos y procederá a la apertura de una trampilla oculta bajo su escritorio. Te entregará una daga y te dará unas palabras sombrías de suerte. Antes de bajar en el agujero y luego cerrará la puerta. Por un momento estarás en oscuridad total, pero unas imágenes pronto aparecerán delante de ti. Las reconocerás como momentos de tu propia vida. Y te darás cuenta de que todos aquellos momentos están conectados. Cada momento de tu vida ha culminado en este mismo momento. Y solo cuando te des cuenta de ello podrás continuar. Pero no te preocupes, porque este es un lugar sin tiempo. Una vez que hayas aceptado tu destino, una puerta aparecerá frente a ti. Al cruzarla, habrá una sola habitación con una puerta cerrada en el otro extremo. Estará bloqueada por un obstáculo. Una vez que entres, la puerta por la que entraste se cerrará de golpe. Y una persona se materializará enfrente tuyo. Confundido, te pedirá una explicación. Pero a pesar de tu respuesta, una pelea comenzará inevitablemente. Si en cualquier momento durante la pelea el estómago de tu oponente es revelado, verás que tu nombre está inscrito en él. Lo que esto significa, sin embargo, no se puede decir. Esta batalla será uno de los pocos momentos de tu vida que no están sujetos a algún guión. Y estarás consciente de la realidad. Ya que incluso los movimientos de tu cuerpo se sentirán mucho más difíciles de lo habitual. Afortunadamente, lo mismo se aplica a tu enemigo. En caso de ganar la batalla, la puerta al otro extremo de la habitación se abrirá y el obstáculo desaparecerá. El destino ha perdido su poder sobre ti en este punto y lo que te va a pasar más allá de esa puerta está más allá del conocimiento de cualquier ser. Pero puedes estar seguro de que las posibilidades de sobrevivir sin el destino de tu lado son cuestionablemente las mejores. Sin embargo, si eres un alma muy afortunada, es muy probable que llegues a una puerta muy antigua y podrida. El pomo de la puerta estará en el suelo, oxidado desde mucho tiempo atrás y se ha caído de su lugar. Un solo empujón es todo lo que necesitas para abrir esta puerta y una nube de polvo se elevará desde el suelo donde caerá. Después de que el polvo se asiente y entres en la habitación, estarás en una cueva de tierra. Una pequeña ventana, si se puede llamar así, proporcionará luz suficiente para ver a tres figuras en el centro de la habitación. Verás que la figura de la izquierda y la de la derecha se acercan a ti y ya han muerto desde hace muchos años. Una piedra se encuentra alojada en el cráneo de una de ellas y la cabeza de la segunda cuelga en un ángulo incómodo con el cuello claramente roto. La figura del centro, sin embargo, aún vive a pesar de su apariencia, lo que indica claramente que este ser debe haber muerto hace siglos. Una vieja bruja, por lo que es la figura central, tiene un solo ojo. No un ojo normal. Parece brillar con un resplandor de otro mundo. Hazle una pregunta y solo una pregunta para que no termine con tu vida de una manera tan horrible que tus peores temores parecen ser una bendición en comparación con lo que te vendría. ¿Qué es lo que ves? Ella responderá a su propio ritmo y la impaciencia de tu parte desesperará toda la fuerza de su ira sobre ti. Cuando por fin hable, será con voz torturada. Ella te dirá que lo ve todo pero que te ha perdido de vista a partir de tu última batalla. Viendo que tú eres una amenaza, te atacará con velocidad y fuerza que parece imposibles para su cuerpo decrépito. Debes actuar rápidamente pues un golpe de ella te destruirá por completo. Toma la caja que recibiste antes y ábrela. Se advierte sin embargo que el contenido de esa caja que una vez estuvo vacía no es apto para el ojo humano y si los tuyos están abiertos cuando se abrió, tu existencia terminará de la manera más terrible. Una vez abras la caja escucharás sonidos sobrenaturales. Cuando cesen, ciérrala y abre tus ojos pero no antes de un momento. Mirando a tu alrededor nada habrá cambiado excepto la anciana. El tiempo la ha puesto al día ya que ahora está tan muerta como las otras dos figuras en la sala. Su ojo no estará a la vista. Ahora tienes dos opciones. Abrir la caja por segunda vez revelará un objeto que te otorgará el poder de controlar el pasado, presente y futuro del mundo salvo de la sala en la que estás y las que pasaste después de tu última batalla. Sin embargo, si haces esto serás atrapado en este espacio para toda la eternidad. Sin salida concebible, tu segunda opción es salir de la habitación y luchar contra cualquier horror que te enfrente. No mucho tiempo después descubrirás la repugnante carga que realmente es controlar tu propio destino. El objeto que ahora se encuentra dentro de la caja es el objeto 76 de 538. Hay algunos que conocen de su existencia. No debe caer en las manos equivocadas. 77 de Order of Divinity El poseedor de la divinidad En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de reinserción social al que puedas llegar por ti mismo. Al llegar a recepción, pide visitar a The Order of Divinity. Repite esto dos veces más antes de que el trabajador responda. El endurecerá su expresión mirando hacia arriba durante unos segundos. Luego de bajar su mirada, sus ojos tendrán un color indescriptible. A continuación, debe seguir al trabajador manteniendo los ojos en el suelo, pisando donde él pisa con la mayor exactitud posible. Si no sigues sus pasos exactamente, nunca encontrarás tu camino de regreso. Cuando el trabajador se detenga, da la vuelta y mira hacia arriba. Resiste cualquier tentación de mirar hacia atrás a partir de ahora. Te encontrarás frente a una puerta con una daga roja en el centro. Agárrala del mango y sentirás un dolor increíblemente fuerte, arrastrándose lentamente por tu brazo. Luego, a través de todo tu cuerpo, hundiéndose más y más profundamente, si en algún momento sueltas la daga, el dolor nunca se irá, incluso después de tu muerte. Una vez que el dolor llegue a tu corazón, deberás sentir un repentino aumento de fuerza demoníaca. Arranca la daga de la puerta y ésta se abrirá y el dolor desaparecerá de la misma forma que la daga se separa de la puerta. debes correr a través de la puerta y a través de un pasillo largo que finalizará en una sala circular extremadamente iluminada. Ve directamente al hombre en el centro. Estará de rodillas, de espaldas a ti en profunda oración, completamente en la sombra, pero rodeado de un resplandor dorado. Si termina su oración antes de que llegues a él, tu alma eterna no valdrá un centavo. Una vez que llegues hasta él, presiona la daga en su garganta y pregúntale qué es lo que ellos enseñan. Comenzará a cantar en respuesta. No trates de comprender sus palabras, pues en tu estado te destruirán. Escucha sólo la palabra sacrificio. Tan pronto como oigas esta palabra, introduce la daga en su garganta. Su sangre se filtrará en la daga transformándola y la sala se llenará de luz. Te encontrarás de pie sobre el techo del edificio en el que iniciaste con una pluma de color blanco puro. Esa pluma es el objeto 77 de 538. Debes protegerla a toda costa pues su destino es ahora tuyo. 78. The Elder of the Rails El poseedor de los raíles En cualquier ciudad en cualquier país ve a cualquier estación de tren cerca de donde vivas este altar pondrá prueba tu paciencia y si eres impaciente sólo conseguirás ser masacrado. Una vez allí acércate al oficial que está más cerca de ti y pide ver a The Elder of the Rails. Si ves una mirada de duda y miedo en la cara del oficial estás en el lugar correcto pero si ves una mirada de codicia y lujuria en su rostro sal corriendo de la estación y no te detengas escucharás un sonido inhumano detrás de ti como el sonido de un perro rabioso que te persigue pero no mires atrás porque si lo haces verás el rostro distorsionado y ahora horriblemente demoníaco del oficial que te produciría un miedo paralizante en todo el cuerpo y te haría detener y él se alimentará de ti por el resto de la eternidad sintiendo todo como si recién empezara una y otra vez sigue corriendo hasta que el sonido desaparezca o hasta que el mismo acto de respirar se sienta como si tus pulmones fueran a reventar afortunadamente te desmayarás cuando te despiertes el oficial se habrá ido y uno nuevo estará en su lugar en la estación si estás en el lugar correcto el oficial te llevará un ascensor antes de que se abran las puertas cierra los ojos oirás una campana espera cinco segundos luego da tres pasos hacia adelante haz un giro de ciento ochenta grados y mantén los ojos cerrados el funcionario se subirá contigo y pulsará un botón nunca sabrás en qué piso vas a terminar por lo que no te preocupes sucederá lo mismo una y otra vez viajarás en el ascensor durante horas yendo hacia abajo escucharás la campana y la puerta se abrirá el oficial te preguntará es aquí donde quieres ir no respondas y no abras los ojos luego de un momento el oficial lanzará un suspiro y las puertas se cerrarán pasarás a otro piso y un zumbido resonará en lugar de la campana el oficial dirá fin de la línea da siete pasos y espera treinta segundos antes de abrir los ojos estás en un pasillo largo y oscuro con viejas paredes blancas y sucias la sangre rezumará hacia arriba no prestes atención a esto y camina camina con rapidez pero no corras los demonios escondidos en las sombras aman las presas rápidas y poco a poco tu olor los volverá locos del hambre al llegar al final habrá una puerta sin picaporte empújala y estarás de pie en la parte superior de una escalera mecánica parecerá que desciendes a las tinieblas sin fin pero no dejes que tu mente dude y no dejes que tu valentía se quiebre una vez hayas llegado hasta aquí no hay vuelta atrás oirás una voz que te incitará que bajes y hasta el final descender tomará siete días si oyes un grito que viene de detrás tuyo camina por la escalera mecánica a una velocidad normal cuenta los primeros veinte pasos en voz baja una vez que digas veinte deja de contar pero no dejes de caminar oirás pasos fuertes detrás de ti que coinciden con los tuyos a veces adelantándose un poco a veces retrasándose no reduzcas tu velocidad no aumentes la velocidad no mires hacia atrás y no hables los pasos sonarán como botas golpeando metal y esto llegará a ser muy molesto sin embargo mantén tu ritmo y no falles después de veinte minutos de descenso llegarás a la plataforma los pasos que escuchabas se detendrán y sentirás una presencia detrás de ti da la vuelta y encara a tu perseguidor si es una mujer con un pañuelo en la cabeza estás a salvo por ahora pero si se trata de un hombre que es por lo menos dos pies más alto que tú tírate a la vía del tren y este pasará instantáneamente terminando con tu vida en el acto será un destino mucho más acogedor que lo que te espera si te quedabas la mujer te sonreirá y se acercará para darte un beso deja que lo haga ella te agradecerá que la acompañes en su recorrido por la escalera en ese momento hazle una pregunta ¿a dónde voy? ella gritará y se alejará y te rogará que no continúes te confesará su amor por ti y envolverá sus brazos alrededor tuyo pregúntale una vez más con dureza en tu voz ¿a dónde voy? si te tira hacia atrás empujándote a los rieles ora para que el tren pase rápido y se lleve tu vida antes que la mujer llame sus pequeños demonios por más pequeños que parezcan ellos entrarán en tu cuerpo y te comerán desde dentro hacia afuera si ella se aleja de ti y llora acaríciale la mejilla y dile suavemente que la amas ella te empezará a contar de una forma muy extraña el lugar donde se encuentra el último y más fuerte de los Orders hazle la pregunta ¿cómo voy a saber cuándo sucederá esto? cuando abra su boca para contestar el tren llegará haciendo sonar su bocina y despertará todos los demonios de tus peores pesadillas bajarán en estampida por la escalera mecánica la rabia arde en sus monstruosos ojos corre tan rápido como puedas al vagón principal del tren las puertas de este vagón serán las únicas abiertas la mujer estará en el asiento del conductor mirándote con tristeza en sus ojos no sostengas su mirada pues te encantará y harán que olvides tu misión los demonios te desgarrarán de a poco y cada día te ayudarán a sanar solo para volverte a hacer daño acércate al asiento donde está la mujer y presiona el único botón en el panel esto hará que el tren empiece a moverse y sellará todas las puertas ahora puedes mirar a la mujer hazle la pregunta nuevamente ¿cómo voy a saber cuándo sucederá esto? ella comenzará a aparecerse y desaparecerse en intervalos hasta que finalmente se desvanecerá con una sonrisa su espíritu es libre ahora sin embargo la estación que te rodea empezará a derrumbarse y el tren acelerará su marcha fuera de control las luces se pondrán rojas y una voz demoníaca te responderá cuando el sol brille en la noche y la luna ilumine el día cuando el diablo corra al cielo y Dios a su guarida cuando las plagas regresen de nuevo y los primogénitos perezcan cuando lluevan rayos y truenos y la tierra cielo sea cuando se enfríe el fuego y el agua se queme cuando las nubes rodeen y las montañas se agiten y los gritos se silencien y el silencio se ha sonido y los ángeles caigan del terreno fundido legión habrá surgido la voz hablará despacio deberás correr al último vagón del tren y tirar de lo que parece una palanca con una joya encrustada una vez que tires de ella sácala del panel y verás que es una daga en el lugar donde estaba el botón en el primer vagón habrá un corazón cierra los ojos grita lo más fuerte que puedas y entierro la daga en el corazón escuchando un chillido fuerte tus ojos se abrirán y estarás en la estación más cercana a tu casa estarás sentado en una de las bancas de la estación con la daga en tu regazo ya que es ilegal llevar armas en un tren es posible que debas ocultarla al salir habrá un taxi rojo con puertas negras y una bocina en el capó ve hacia él pon tu mano en la manija de la puerta y cierra los ojos entra no hables ni abras los ojos cuenta hasta 10 en tu interior y ábrelos estarás en el sofá de tu casa si miras en tu mesita de noche verás una foto de ti mismo junto con la mujer de la estación ustedes dos se abrazan y se ven alegres y de repente una profunda tristeza caerá sobre ti sabes que has perdido el amor de tu vida el amor que nunca tuviste mira la daga es el objeto 78 de 538 solo perforará un corazón el de su propietario ahora es tuya y te toca a ti decidir si la vas a usar muchas gracias por tu tiempo hasta los próximos orders y te toca a ti y te toca a ti